Hoy es domingo 9 de junio y te traemos las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico. Te invito a suscribirte y darle me gusta si el contenido te resultó informativo. Un grave accidente de tránsito múltiple ocurrido en el Expreso PR22 ha dejado a un agente de la policía en condición grave y a una mujer en estado crítico, según informó la oficina de prensa de la policía de Puerto Rico. El incidente se registró en el kilómetro 63.6 de la referida autopista. El accidente comenzó cuando Gabriela Rivera Toledo, de 23 años y vecina Dutuado, perdió el control de su Jeep Grand Cherokee, chocando contra la valla de seguridad del lado derecho de la carretera. Tras el impacto, el vehículo quedó atravesado en la vía, siendo luego impactado por un Toyota Yaris Gris, propiedad de la policía de Puerto Rico y conducido por el agente Jesús Maizolet García, adscrito a la uniformada en Arecibo. El vehículo oficial quedó en medio de la carretera, donde fue impactado por un tercer vehículo, una Ford Ranger 2021, conducida por Carlos Feliciano Aponte, de 26 años y vecino de Ponce. Rivera Toledo resultó con heridas de cuidado y fue trasladado a un hospital en Arecibo, mientras que el agente Maizolet García fue trasladado inicialmente a un hospital de la región y luego referido al Centro Médico de Río Piedras, debido a la gravedad de sus lesiones. Feliciano Aponte salió ileso del accidente. La fiscal, junto con agentes adscritos a la División de Autopistas, están a cargo de la investigación. Los tres vehículos involucrados fueron ocupados por las autoridades para fines de investigación, mientras se esclarecen las circunstancias del trágico suceso. Un joven falleció esta madrugada en un trágico accidente de tránsito al chocar contra un árbol, mientras conducía una Jeep Grand Cherokee modelo 2024 a alta velocidad en la salida de la carretera PR3 hacia el expreso Valdoriote y de Castro en Carolina. El incidente ocurrió a las 2 de la madrugada en el kilómetro 9 de la PR3 en dirección a San Juan. Según la investigación de patrullas de carreteras de Carolina, el conductor perdió el control del vehículo, impactó primero contra una valla de metal y luego se volcó entrando al área verde donde colisionó violentamente contra un árbol. La fiscal ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forense para la autopsia e identificación. La Jeep Grand Cherokee está registrada a nombre de una vecina de Loíza. La policía de Puerto Rico investiga un accidente de carácter grave que se convirtió en fatal ocurrido frente a una gasolinera en el kilómetro 1.5 de la carretera 188 en el barrio San Isidro en Canóvanas. Según la investigación, el conductor de un vehículo, cuya descripción no fue proporcionada, transitaba en dirección hacia Loíza cuando impactó el auto conducido por Aníbal Pérez Rivera. El impacto provocó que Pérez Rivera chocara con la parte lateral derecha de su vehículo contra un poste de concreto del tendido eléctrico. Como resultado, el pasajero, identificado como Joseph Rosado Nieves, de 55 años, resultó herido de gravedad. Rosado Nieves fue trasladado al hospital Dr. Federico Trilla en Carolina, donde la doctora del turno certificó su muerte debido a una fractura intracranial. Los otros dos conductores involucrados, incluyendo Jean Paul Millán Carrasquillo, quien conducía el vehículo que inicialmente impactó a Pérez Rivera, también fueron llevados al mismo hospital. Sus condiciones fueron descritas como estables. Una mujer falleció la noche de ayer sábado en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera PR-187 frente a las parcelas Suárez en Loíza, según informó el negociado de la policía de Puerto Rico. La investigación preliminar revela que la víctima viajaba como pasajera en una Mitsubishi Montero conducida por Víctor Manuel Ortiz Cepeda. El incidente tuvo lugar cuando Ortiz Cepeda perdió el control del vehículo al llegar al kilómetro 21.3, colisionando con un Kia Forte manejado por Cristian Alexander López Rivera, de 30 años. La Mitsubishi Montero luego se desvió hacia el área verde, impactando un árbol con la parte frontal. La pasajera, quien aún no ha sido identificada, sufrió múltiples heridas y fracturas. Fue trasladada al centro médico de Río Piedras, donde se certificó su muerte. Ortiz Cepeda también resultó con lesiones graves y fue transportado al hospital Dr. Federico Trilla en Carolina. No se ha informado de inmediato sobre la condición de salud del conductor del Kia Forte. La fiscal ordenó la inspección del vehículo Mitsubishi Montero y la realización de la prueba de alcohol a su conductor. Agentes de servicios técnicos del CIC de Carolina tomaron 95 fotos del lugar. Reinaldo Rodríguez, un hombre de 61 años, murió en un trágico accidente de tránsito reportado en la carretera PR 102, kilómetro 39.7, frente a la urbanización Palmas en Sabana Grande. Rodríguez manejaba un vehículo Mazda Gris cuando perdió el control del volante, lo que provocó que el automóvil se volcara y cayera por un barranco. El incidente fue reportado a través del sistema de emergencias. Personal de emergencias médicas estatales y la unidad de rescate de la Oficina de Manejo de Emergencias llegaron a la escena para rescatar a Rodríguez, quien se encontraba atrapado en el vehículo. Lamentablemente, al ser extraído, se confirmó que no presentaba signos vitales. Rodríguez regresaba del trabajo cuando perdió la vida en este lamentable suceso. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez y la fiscal se hicieron cargo de la investigación del accidente. Un grave accidente de auto fue reportado en la carretera PR 100 en el barrio Cerrillos, frente al restaurante Panapén en Cabo Rojo. La situación fue alertada a través de una llamada telefónica al sistema de emergencias. Según la información preliminar, una persona quedó atrapada dentro del vehículo accidentado. Agentes adscritos al Distrito de Mayagüez y la División de Patrullas de Carreteras del Negociado de la Policía de Puerto Rico se dirigieron de inmediato al lugar para atender la emergencia. Las autoridades continúan trabajando en la escena para liberar a la persona atrapada y brindan la asistencia necesaria. Julio Cruz Limardo, un hombre de 32 años con expediente criminal por ley de armas a nivel federal, fue asesinado en el residencial Ignacio Morales Dávila en Nahuabo. Según narró su padre, Cruz Limardo había sido víctima de otro atentado hace unas semanas donde resultó herido de bala. El incidente ocurrió en el mismo complejo de vivienda pública, donde las autoridades encontraron un vehículo Mirage Modelo Lancer, propiedad del padre de la víctima presumiblemente utilizado para llegar al lugar. El suceso fue reportado cuando una llamada telefónica alertó a la policía sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Cruz Limardo, con múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte. El negociado de la policía de Puerto Rico, junto con personal adscrito al 6 del área de Humacao y el fiscal de turno están investigando este violento asesinato. Las circunstancias exactas del crimen aún se encuentran bajo investigación. Un mono fue avistado caminando por las líneas del tendido eléctrico en la barriada Loma del Viento ubicada en el municipio de Guayama. El video difundido en redes sociales por exportar las voces del sur muestra al primate balanceándose por los cables hasta llegar al techo de una residencia abandonada. Desde el viernes, varios residentes han denunciado la presencia de este animal en la zona, aunque la especie del primate aún no ha sido confirmada. Se presume que podría tratarse de un resus o de un monopatas, ambos establecidos en varias zonas de la isla. Actualmente, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está llevando a cabo un proyecto para controlar las poblaciones de estos animales en la zona suroeste de Puerto Rico, con el fin de reducir sus efectos perjudiciales en la vida silvestre nativa. Un hombre resultó herido de bala la noche de ayer sábado en el barrio El Seco, en Mayagüez. Según la policía, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre aún no identificado con una herida de bala en el cuello. El herido fue trasladado por paramédicos a un hospital del área en condición de cuidado y posteriormente fue referido a una institución médica del área metropolitana para recibir la atención especializada. Las circunstancias del incidente están bajo investigación y agentes adscritos al 6 se han hecho cargo de la pesquisa para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables. Un devastador incendio consumió la residencia de un matrimonio de adultos mayores en el barrio Rincón Pozo de Sabana Grande, dejando a la familia sin hogar. Según las primeras investigaciones, un cortocircuito fue el causante del siniestro. A pesar de la gravedad de la situación, la familia no ha recibido ninguna ayuda para reparar su hogar por parte del gobierno, quedando desamparada y en busca de apoyo para reconstruir sus vidas. El negociado de bomberos atendió un incendio que se registró en el colmado y ferretería El Pequeño Gigante, ubicado en la calle Hermelinda Rivera, en Jallulla. Según informó la policía, el fuego se originó en el área del almacén del negocio, presuntamente provocado accidentalmente por fósforos, encendido manipulado por un menor de 6 años, hijo del dueño del establecimiento. El incidente fue reportado a través del sistema de emergencias. Al lugar acudieron bomberos de Jallulla, Mamelles y Utuado, quienes lograron extinguir el incendio. Afortunadamente no se reportaron lesiones entre los presentes, y los daños materiales aún no han sido estimados. Agentes adscritos al distrito de Jallulla están a cargo de la investigación. Las autoridades investigan un incidente de disparos reportado en el edificio número 1416 de la avenida Juan Ponce de León en Santurce. Según informó una mujer de 28 años, alrededor de las 5 de la madrugada, mientras se encontraba en su apartamento, alguien realizó 9 disparos frente al edificio. La investigación preliminar reveló que 6 impactos de bala calibre .40 se encontraron en el balcón de la denunciante. Además, en el carril exclusivo de la unidad metropolitana de autobuses, se hallaron 12 casquillos adicionales, sumando un total de 21 disparos. Afortunadamente no se reportaron personas heridas en el incidente. Agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron preliminarmente y notificaron al personal del 6 de San Juan, quienes continuarán con la pesquisa para esclarecer los hechos y determinar la autoría del ataque. Las autoridades están investigando dos casos de apropiación ilegal de dinero que ocurrieron en dos gasolineras diferentes. Los incidentes se registraron en la carretera 177 en Plaza Olmedo en Caimito y en la carretera número 1 en Río Piedras. En el primer caso, en Caimito, la querellante informó que dos individuos con actitud sospechosa causaron daños a una máquina tragamonedas, sustrayendo una caja que contenía dinero en efectivo cuya cantidad aún no ha sido determinada. Agentes de servicios técnicos acudieron al lugar y tomaron nueve fotografías como parte de la evidencia. El segundo incidente ocurrió en la gasolinera Total en Río Piedras a las 6 y 26 de la mañana. Según el querellante, tres individuos entraron a la gasolinera y uno de ellos forzó una máquina tragamonedas, rompiendo la cerradura del dispensador y apropiándose de mil dólares en efectivo. Ambos casos han sido referidos al 6 de San Juan para continuar con las pesquisas. Las autoridades trabajan para identificar y detener a los responsables de estos robos. La policía de Ponce ha radicado cargos contra una mujer de 76 años por el hurto de mercancía en una tienda por departamento ubicada en Centro del Sur, en Ponce. Según la investigación, la mujer ocultó en su cartera productos valorados en 50 dólares. La prueba fue presentada ante la jueza María Hernández Calzada del Tribunal de Ponce, quien determinó causa probable para el arresto y fijó una fianza de mil dólares. La acusada ha sido citada para comparecer en el tribunal el 18 de junio. La policía de Puerto Rico investiga un caso de apropiación ilegal reportada en el estacionamiento del condado Beach Apartment ubicado en la calle Estrella, en Condado. Un hombre denunció que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo y se apropió ilegalmente de un sobre que contenía 10 mil dólares en efectivo. Los agentes del precinto de calle Loíza y turística de San Juan estuvieron a cargo de la investigación inicial y posteriormente se refirió el caso a los agentes del 6 de San Juan para que continúen con la pesquisa. Las autoridades trabajan diligentemente para esclarecer este robo y recuperar el dinero sustraído. La policía de Puerto Rico investiga varios escalamientos reportados en Trujillo Alto y Carolina, donde se sustrajeron grandes cantidades de dinero y objetos de valor. En Trujillo Alto, el dueño de un apartamento en el condominio Woodland, ubicado en la carretera PR-876, descubrió que el lugar estaba desordenado y notó la falta de 8 mil dólares guardados en un bulto en el cuarto principal y otros 9 mil en un segundo bulto en otro cuarto. Además, le robaron un iPad de última generación valorado en aproximadamente 1.200 dólares, una MacBook de 1.000 dólares, tres carteras Luis Butón valoradas en miles de dólares y todos sus documentos personales. En otro incidente en Trujillo Alto, desconocidos apagaron el interruptor de voltaje del negocio Toledo's Nightclub en la carretera PR-175, lo que provocó que la puerta se abriera automáticamente, permitiendo que se apropiaran de 84 botellas de licor de diferentes marcas valoradas en 1.955 dólares. En Carolina, la ferretería La Mina, ubicada en la carretera PR-190 en el barrio Sabana abajo, fue escenario de un robo en el que se llevaron 5 mil dólares en efectivo de la oficina y otros 500 dólares de una caja registradora. Las cámaras de seguridad del establecimiento gastaron a dos individuos encapuchados y con guantes realizando el robo. Agentes del 6 de Carolina están a cargo de la investigación de estos incidentes, trabajando para identificar a los responsables y recuperar los bienes sustraídos. Una turista de 39 años residente de Maryland fue asaltada en la intersección de la avenida Magdalena y la calle Condado en San Juan. La oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico informó que el incidente ocurrió alrededor de las 10 y 20 de la noche de ayer sábado. La víctima denunció que un hombre le robó su cartera, la cual contenía identificaciones, tarjetas de crédito y la tarjeta del hotel donde se hospedaba. Un testigo del atraco siguió al ladrón hasta los predios de El Royalitos por Bar. Allí, un agente del precinto de Santur se logró arrestar al sospechoso, un hombre de 31 años. Tras serle leídas las pretencias de ley, el detenido fue transportado al centro de diagnóstico y tratamiento de Lloren Torres para ser evaluado por un médico antes de ser llevado al precinto turístico. No se especificaron las razones por las cuales el detenido necesitó evaluación médica. Se espera que el sospechoso sea sometido a una rueda de confrontación y si es identificado positivamente se consultará el caso con un fiscal para la correspondiente erradicación de cargos criminales. Un masivo apagón dejó sin servicios de energía eléctrica a más de 75.000 abonados de Luma Energy durante la tarde y la noche de ayer sábado. Según la última actualización de la compañía, Genera PR, la empresa encargada de la generación de energía, reportó una avería en la unidad 1 de la central Aguirre, lo que contribuyó significativamente a la interrupción del servicio. En Peñuelas, los residentes del sector Maldonado llevan nueve días sin luz debido a una serie de apagones que afectaron a diferentes municipios de la isla. La empresa ha utilizado equipos especializados para energizar a los clientes en áreas de difícil acceso y ha trabajado en colaboración con la Autoridad de Energía Eléctrica para utilizar la hidroeléctrica ubicada en el barrio Garzas. La comunidad ha expresado su preocupación por los altos costos de mantener sus plantas eléctricas funcionando. Luma aseguró que espera restablecer el servicio en esta área en las próximas horas. La empresa ha sustituido las estructuras viejas de la línea 9000, con postes de metal de 70 pies capaces de resistir vientos de hasta 160 millas por hora. Luma Energy informó que el número de clientes sin servicio se redujo a 35.547, siendo Carolina y Caguas las regiones más afectadas. Las brigadas de transmisión y subestaciones de Luma continúan trabajando en el sur de la isla para estabilizar el servicio tras la avería en el transformador de la subestación de Santa Isabel. Desde hace una semana, personal de la empresa ha estado trabajando en la zona para aumentar la capacidad de carga de la línea 4800 Daibonito a Santa Isabel y movilizar generadores de alta capacidad a Coamo y Santa Isabel. Los planes incluyen desmantelar el transformador averiado en Santa Isabel, coordinar el transporte de su reemplazo y realizar mejoras en el sistema para prevenir futuras averías. Los trabajos continuarán hasta restablecer completamente el servicio, con interrupciones programadas de 6 de la mañana a 6 de la tarde, para agilizar los trabajos de manera segura. Luma también ha activado un centro de comando móvil en Santa Isabel y un centro de operaciones regional de emergencia para enfocar recursos y personal en estabilizar el servicio en la zona. Además, brigadas de manejo de vegetación están realizando trabajos proactivos en el área. Finalmente, Luma informó que se ha mantenido en comunicación constante con los alcaldes de Daibonito, Coamo y Santa Isabel, así como con hospitales y clientes que dependen de equipos médicos para la vida, asegurando que están haciendo todo lo posible para resolver la situación lo antes posible. Esta semana varios funcionarios del gobierno de Puerto Rico se reunieron para coordinar estrategias con el fin de otorgar permisos de trabajo a inmigrantes residentes en la isla. La reunión contó con la participación de Keren Riquelme, senadora del Partido Nuevo Progresista, Omar Marrero, secretario del Departamento de Estado, Luis Dávila Pernas, director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Manuel Lavoy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico y miembros del Comité de Apropiaciones y del Subcomité de Seguridad Nacional del Senado Federal. Según Riquelme, la necesidad de mano de obra es crítica para continuar con numerosos proyectos de construcción, especialmente aquellos relacionados con la recuperación tras los huracanes Irma y María en 2017, los terremotos de 2020 y el huracán Fiona en 2022. Riquelme también destacó que hay un déficit de casi 90.000 trabajadores en la isla. El presidente de la Organización Inmigrantes por Puerto Rico, Pedro Ruiz, también estuvo presente en la reunión y apoyó la propuesta de otorgar permisos de trabajo a los inmigrantes ya residentes en la isla. Según Ruiz, esta medida sería más eficiente y menos costosa que solicitar trabajadores de fuera de la jurisdicción estadounidense, ya que evitaría gastos de reubicación, hospedaje y transporte, además de la necesidad de supervisión adicional. Según datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, en Puerto Rico se necesitan alrededor de 89.000 empleados adicionales para la construcción, subrayando la urgencia de implementar soluciones efectivas para cubrir esta demanda crítica de mano de obra. La policía ha localizado a Jordan Isaac Morales, un hombre de 32 años que estaba desaparecido desde el pasado 31 de mayo en Bayamón. Morales fue encontrado por empleados de una gasolinera en San Juan quienes alertaron a la policía. Los agentes llegaron una hora después para asistirlo. Morales fue visto por última vez en la urbanización Forest Hills, donde presuntamente tomó un Uber hacia el aeropuerto, aunque nunca llegó a su destino. Se informó que Morales solo habla inglés y se presume que es paciente mental. A ser encontrado, estaba desorientado y con hambre. Las autoridades continúan brindándole el apoyo necesario y agradecen a la comunidad por su colaboración. El Servicio Nacional de Metrología informó hoy domingo que las temperaturas en Puerto Rico volverán a estar más cálidas de lo normal, lo que ha llevado a la emisión de avisos y advertencias de calor excesivo. La agencia comunicó que los avisos de calor excesivo y las advertencias de calor están vigentes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El aviso de calor está vigente para casi todas las áreas costeras de Puerto Rico. Mientras tanto, para las áreas de Río Grande, Luquillo, Nahuabo, Humacao, Canóvanas, Ceiba, Fajardo, Loiza, Vieques y Culebra, está en efecto la advertencia de calor. El Servicio Nacional de Metrología insta a los residentes y visitantes a tomar las precauciones necesarias para evitar problemas de salud relacionados con el calor, como la deshidratación y el golpe de calor. En noticias fuera de Puerto Rico, las autoridades del condado de Virginia están buscando a Alisa Jane Venabor, una mujer de 23 años acusada de asesinar a sus tres compañeros de cuarto. Las víctimas han sido identificadas como Robert John McGeer, de 77 años, Gregory Scott Power, de 60 años y Carol Ann Reese, de 65 años. Los agentes respondieron a un control de asistencia social en una casa, donde encontraron a las tres víctimas con traumatismos en la parte superior del cuerpo. Tras una investigación, la oficina de la Iguazil identificó a la mujer como la sospechosa del crimen. La mujer enfrenta cargo por tres asesinatos en segundo grado y uso de arma de fuego durante la comisión de un delito grave. La oficina de la Iguazil ha retenido ciertos detalles del crimen, para no interferir con la investigación en curso, y aún no se ha revelado un posible motivo. La mujer fue acusada el mes pasado de un delito menor de agresión, y aunque no se ha confirmado si este incidente está relacionado con el triple homicidio, será parte de la investigación. Los vecinos describieron a los residentes de la casa como personas tranquilas y reservadas, y mencionaron que la mujer se había mudado a la vivienda hace aproximadamente un mes. No se ha aclarado si la mujer tenía alguna relación con las víctimas. El departamento de policía de Utah informó que una persona resultó herida después de que un conductor aparentemente se quedara dormido al volante, impactando una vivienda y dos vehículos estacionados. El conductor, identificado como un joven de 22 años, manejaba un Cadillac hacia el sur cuando chocó con dos autos estacionados en la entrada de una residencia. En el momento del impacto, una persona estaba sentada en el asiento del conductor de uno de los vehículos estacionados resultando herida. Afortunadamente, las heridas no ponen en peligro su vida y fue trasladado a un hospital local para recibir atención médica. Dos investigadores acudieron al lugar y determinaron que el joven se había quedado dormido, lo que provocó que cruzara de carril y golpeara a los autos estacionados. La investigación descartó la intoxicación por drogas o alcohol como factor del accidente. El joven fue puesto en libertad con una excitación tras el incidente. Un camión de carga se incendió en los carriles en dirección sur de la I-75 en Florida, lo que provocó el cierre completo de todos los carriles. El tráfico se vio gravemente afectado ya que los cuatro carriles estuvieron cerrados durante un tiempo considerable. Las unidades de rescate pudieron controlar el incendio y mover el vehículo a un lado de la vía para poder abrir todos los carriles. Al menos cuatro unidades de rescate contra incendio respondieron a la emergencia. Los equipos de bomberos trabajaron arduamente para controlar el incendio y asegurar la zona, evitando así que el fuego se propagara a otros vehículos cercanos. Hasta el momento no se han reportado heridos y las autoridades están investigando las causas del incendio. Un trágico incendio en un parque de casas móviles en Pensilvania resultó en la muerte de un hombre. Las autoridades identificaron a la víctima como un hombre de 45 años. El incendio movilizó a la policía, el cuerpo de bomberos y voluntarios, quienes respondieron rápidamente a la emergencia. La casa quedó completamente carbonizada por el incendio y la casa contigua también sufrió daños significativos. Afortunadamente no hubo otros heridos entre los residentes, aunque un bombero fue atendido y dado de alta del hospital por inhalación de humo. Los investigadores han determinado que el incendio se originó en la sala de estar de la casa, aunque la causa exacta aún estaba bajo investigación. Las autoridades en Illinois están investigando una posible fuga de combustible en una gasolinera después de que un camión se estrellara contra el edificio. La oficina del sheriff del condado informó en una publicación que las fuerzas del orden y personal de emergencia respondieron rápidamente al lugar del incidente. Las imágenes aéreas mostraron a remolque del camión sobresaliendo del edificio, con la parte de la cabina completamente adentro. Las autoridades recomendaron a los conductores buscar rutas alternativas y evitar la zona. No se ha informado sobre posibles lesiones o las causas que llevaron al conductor a impactar el negocio. La investigación sigue en curso para determinar todos los detalles relacionados con el accidente. La fiscal de distrito y la comisionada de policía han confirmado una investigación en curso sobre un accidente fatal que involucró a un camión y un ciclista en Massachusetts. Según la investigación preliminar, tanto el camión como la bicicleta viajaban en la misma dirección y el camión estaba girando hacia otra calle en el momento del accidente. La ciclista, una mujer de 55 años procedente de Florida, fue transportada al hospital donde fue declarada muerta. El conductor del camión permaneció en el lugar tras el incidente. Esta investigación abierta y activa está siendo llevada a cabo por la oficina del fiscal de distrito, el departamento de policía y la sección de reconstrucción y análisis de colisiones de la policía estatal de Massachusetts. Las autoridades están trabajando diligentemente para determinar las circunstancias exactas del trágico accidente. Un hombre de 38 años murió tras ser apuñalado en Connecticut. La policía recibió múltiples llamadas reportando una gran pelea. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al hombre inconsciente con una herida punzante. Las personas presentes en la escena intentaron reanimar al hombre antes de que fuera transportado al hospital donde falleció. La policía ha obtenido algunos videos del incidente y están trabajando para identificar a las personas involucradas señalando que parece que se conocían entre sí. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal Noticias Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico.